Piensen en la racina, es no un salto del año pasado ni del 100 años atrás, es un salto de hoy, el jardín para Dios. Entonces, esta pregunta veámosla, cómo la vamos a contestar al final. ¿Qué es para mí la alegría? ¿Es posible estar siempre alegre? ¿Qué nos da la alegría? ¿Cuál es tu alegría hoy? Para ver, bueno, ¿qué es la alegría? La alegría es un signo de vida, hermanos. Es algo de vida, cuando tú ves a un niñito chico que anda sonriendo y que si yo tú dices, está lleno de vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está lleno de su vida, está alegre, es vida. La alegría es vida, hermanos queridos. Que no se nos olvide nunca. Es haber encontrado a Jesús. Muchas personas en la renovación carismática dicen que les ha cambiado su vida, porque se encontraron con Jesús vivo. Y aquí en el jardín para Dios encontramos a Jesús vivo, alegre, lleno de amor, lleno de servicio. Jardín para Dios al servicio del amor. Y es transmitirlo, es saber que Jesús me ama siempre, vamos a ir viéndolo, siempre. No cuando me porto bien nomás como somos nosotros. Cuando, ¿cómo somos nosotros? Oh, yo la quiero tanto a la Ketty porque es tan buena. No, pero la Maydalena, hermanita, no la quiero. Pero ella sabe que es lo máximo para mí, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es, hermanitos queridos, es haber encontrado a Jesús. Tenemos que tenerlo claro, algo tan simple. Pero si es de cajón. Pero no es tan de cajón. Tenemos que recordarlo, interiorizar. Es fruto del Espíritu Santo. La alegría es un fruto del Espíritu Santo. El fruto de dónde sale. ¿De dónde salen los frutos? De un árbol. Por lo tanto, si la alegría es un fruto del Espíritu Santo, tú tienes que ser un árbol. Un árbol frondoso. Que la gente vaya a cobijarse debajo tuyo y quiera sacar ese fruto tuyo. Que yo me acerque a la Herminia y le diga, hoy vengo a sacar el fruto maravilloso de la Ligdía, la Herminia, que me va a ayudar, que me va a levantar. Y voy a llamar a más gente, vamos donde la Herminia, porque encontramos una fruta rica. O me puedo ir. Donde la Angelita. Pero la fruta está seca, hasta podría ser... Nunca se rebó. ¿Y qué va a hacer la gente? No, pasa por ahí, chao. ¿No es cierto? Se pierde la fruta. Por lo tanto, esperemos que nosotros seamos el árbol frondoso. Que la gente se acerque a nosotros. Que vaya, estoy triste. Sí, vamos, ahí vamos a encontrar... Siempre ser positiva, siempre optimita. Siempre me van a levantar. No me van a estar hundiendo. Ay, sí, qué terrible lo que te pasa. Sí, claro. No, si no tienes arreglo. Esa sería la fruta mala. No sé, esto podría, que está seca. Pero si yo me acerco a esta maravilla mujer, ella me dice, vamos, Trini, sí, levántate. Hay que salir adelante. El Señor te ama. Vamos, es difícil, sí, es difícil. Pero no tengas miedo. Vamos a salir adelante. ¿A qué árbol voy? Es fruto buena salida. ¿Cómo estamos nosotros en eso? ¿Se acercan? ¿No se acercan? Es paz. Paz hoy día. ¿Ya? Ustedes mirándonos la carita, ¿cómo estamos? Andamos todos así. Andamos todos divididos. Satanás, Satanás lo único que hace es dividirnos. Para que él pueda arreglar, tiene que dividirnos. Y ha partido con la familia, con los grupos, con los países, con nuestra iglesia. Ha pasado a destruir. ¿Ya? No hay alegría. Si estamos divididos, vamos a estar alegres. Estamos tristes, molestos. Esa es la alegría. Es paz. Y, como dice ahí, mi alegría, no es cualquier alegría. Nace del profundo del corazón. Eso es lo que tenemos que grabar. La diferencia de nosotros los católicos. Mi alegría depende de que me compré la boca. Mi alegría depende de que mi hijo salió profesional. Mi alegría depende de que hoy día me invitan a un asado. Perfecto. ¿Y se acabó el asado? ¿Y mi hijo lo formó? ¿Y se me acabó la alegría? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es una alegría humana. Y la alegría que espero que salgamos de aquí convencidos. ¿Qué es una alegría? Es esa alegría con apellido de hoy. Los que escuchan la gotita, se habrán aburrido de escucharme. Alegría con apellido de hoy. Alegría en el Señor. Y esa es la alegría que tenemos que internalizarla. Porque vamos a ver más adelante. La alegría en la pena, en el dolor, en el sufrimiento. Ahí, alegría. Y ahí es donde... Sí, porque mi alegría no depende del exterior. No depende de las cosas. Mi alegría depende de que encontré a Jesús y vive en mi pueblo. Y le creo. ¿Sí? Entonces, ¿nuestra alegría de quién depende? De Señor. ¿De quién? De Señor. De que tengo al Señor en mi corazón. Que lo deje entrar, que le abro todos los días. ¿Sí? Sí. Mira lo que dice San Juan Pablo II. Segundo, la alegría cristiana es una realidad que no se describe fácilmente porque es espiritual. Es difícil que nos pongamos a explicarle a alguien que no cree. Bueno, no podemos empezar a hablar que sí que no. Es algo difícil porque es espiritual. Insiste, no apare en esta alegría que nace de la fe en Cristo resucitado. Que también testimonian la alegría a sus hermanos. Testimonien la alegría. Habitúense a gozar de ella. Eso nos dice San Juan Pablo II. Testimonien. ¿Qué significa? Estoy alegre yo así en mi casa. Me río y se arroba afuera con una cara así. Habitúense a gozar de ella. Que nos abituemos. Que gocemos. Pero que lo compartamos y que sea siempre. No un ratito. ¿Ya? Vamos a ver varias cosas. La alegría de Dios. La alegría de la Virgen. De Jesús. En la cruz. ¿Ya? De los demás. Y la alegría de Dios. Aquí yo gozo y disfruto. Y cuando tenante los ve que están en medio de una gana de irme a bailar aquí. Yo dije, pues después voy a bailar. Así que dice, tu Dios está en medio de ti. Te renueva por su amor. Y baila por ti con gritos de alegría como en una fiesta. Eso está en el Antiguo Testamento en Sofonía 3.17. Imagínate en este minuto. Cierra los ojos y piensa que Dios está bailando por ti. No por tu vecina. No por mi hijo. No para Dios. No. Estás bailando por ti. Y baila. Y goza. Imagínate lo bailando. Así como bailamos delante. Estás gozando. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está gozando Dios? Por mí. Por mí. Digan. Porque podemos decir, no, goza por todos. Claro, goza por todos. Entonces, ah, yo soy del montón. No, no, el Señor no nos, el Señor no nos mira como masa. El Señor no dice, ah, está jardín para Dios, allá, bien, uy, allá esta gente, voy a estar. No, él piensa en la suje, empieza en la amica, empieza en la yoguita, empieza en cada uno como nosotros, como persona única e irrepetible. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y cuando lo hace, él, con alegría y contenido, canta y baila cuando puede salvarte. Y le permites, le permites que te libere. Él no puede liberarte. Si tú no le permites, no lo puede hacer, aunque uno dice, cómo nos quita el hambre, la esta, cómo no a esto, cómo es posible. Si somos nosotros los humanos que hemos llegado a eso. Es la hora, ¿cuál es nuestra seguridad? Que de lo que nosotros no le permitimos, y sucede lo malo, de eso malo, va a sacar grandes cosas al Señor. De esa sí es mi seguridad. No lo puede prevenir. Ya, él no manda la desgracia, pero la permite porque nos hizo libres. Pero mi seguridad y mi alegría en el Señor es que eso va a pasar. Y eso tengo que internalizarlo en mi corazón. En el Hijo Prodejo. Dios se alegra y hace fiesta, dice la palabra en Lucas 14, 21. Cuando le doy lugar en mi vida. Cuando le doy lugar en mi vida. Ahí es cuando le hace fiesta. Cuando yo le doy lugar en mi vida. ¿Le da más lugar en la vida? ¿Es él lo primordial en mi vida? ¿O está mi hijo, mi marido, mi amigo, mi trabajo? ¿Quién está primero? Por ahí decían que como a mi hijo primero, mi esposa primero. No. ¿Primer mandamiento, qué dice? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, mi amor es tan grande que va a ser derramado en mi hijo, pues. Va a ser derramado en mi esposo, pues. Entonces, si yo lo amo a él, sobre todo, ese amor abunda. Y el amor que yo le dé a mi hijo, que yo le dé a mi esposo, que yo le dé a mis amistades, va a ser mejor que si yo lo doy sola. Si para él es primero. Porque es la trina y la que está mandando. Pero si yo tengo al Señor adentro y le he dicho que él ama y lo amo a él primero, el que va a amar es él a través de la trina. ¿Ya? Entonces son cosas que tenemos que ir viendo. Y dice, ahí, pasamos. La alegría. La anterior. Ya. La alegría de Jesús. Vimos la alegría de Dios, ¿no es cierto? El Dios Padre. Ese Dios maravilloso que le dijo pródigo. ¿Se imaginan ustedes? Ese Padre que salía todos los días a mirar en el horizonte. Ese hijo pecador, ese hijo que se había ido. Pero él salía, lo esperaba. Lo esperaba porque sabía que iba a venir esa alegría interna. Cuando lo ve, vuelve, arrepentido. Ese abrazo maravilloso. Y hace igual que nosotros. Pero mira lo que hiciste, ¿cómo es posible que te hayas cortado así? Y blanco, blanco, blanco. Cuando lo ve, lo pescó, lo abrazó, lo llenó de amor, lo vestió. Y el mejor asado para él. Después, claro. Después lo retó. Después lo... Pero primero el amor. Esa alegría de ese Padre. ¿Ya? Entonces, en el dolor ese Padre estaba sufriendo, ¿sí o no? Porque no estaba el hijo. Pero tenía esa alegría interna. Por eso salía todos los días fuera buscando. Si no lo hubiera tenido, no sale. Y se quedaba amargada dentro de la casa. ¿Sí? Ahora, la alegría de Jesús, alegría en la cruz. Aquí, preparando un poco el tema. Aquí, empezar las discusiones, ¿ah? O sea, lo... ¿Cómo se llama cuando uno empieza a preparar los temas? Y hay alguien que te está como... Debatir. Debatir. Ah, debatir. Bueno. Su vida, la alegría de Jesús. Su vida está acosada de percusión, angustia y calumnius. Pero él vive una alegría que nadie podrá arrebatarla. ¿Cuál era la alegría en Juan 10, 14? El Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. ¿Qué quiero más? Otra parte de la Biblia dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, bien, bueno. Ya, aquí viene una pregunta. ¿Nosotros creemos en Jesús? Sí. Sí, qué bueno. Ahora piensen. ¿Ustedes le creen a Jesús? Sí. Vamos a ver si le creen verdaderamente. Sí. ¿Y qué es creer? Creer en su palabra, creer en su mensaje, creer en su promesa. Creer en lo que nos dice. Eso es creer, ¿no es cierto? Bueno, si fuera así, aquí serían puras caras maravillosas. Ale que es contento porque voy creyendo en lo que él me va diciendo. ¿Ya? Entonces, es muy difícil esa pregunta que va a venir para la casa, para el examen de conciencia, ¿realmente le creo a Jesús o le creo lo que me conviene? Sí, soy católico, pero aquí, aquí, acá, no, esto no, chao. Sí, yo creo en Jesús, pero a mí no me vengan a decir que hay que respetar la vida. No, a mí no me vengan a decir que hay que ser humilde. No, ese es para otro. No, entonces, creerle es hacer vida lo que él dice. Y no podríamos hablar de alergia sin hablar de la cruz. Aquí es donde viene lo difícil. Aquí es donde viene frente a la muerte, frente a todo. ¿Cómo voy a estar alegre frente a otra gente? ¿Cómo voy a estar alegre que mi hermana amada se fue? No la tengo, no está, ¿cómo voy a estar alegre? Entonces, aquí viene nuestro pensamiento de ¿en quién pienso yo? ¿Pienso en mí, egoísta, o pienso en mi hermana? ¿Qué quiero para mi hermana amada? Lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor que nosotros podemos esperar en la vida? Es llegar al cielo. Aquí estamos de paso. Estamos de paso. Y nuestra meta es llegar al cielo. Y para eso trabajamos, alegre, contento. Vamos, si tenemos la meta, la perdimos. ¿Por qué? Quisimos ser como Dios. Dios dijo, les regalo al mundo, vivan, disfruten del mundo. Pero, entró la bichita de la soberbia, que yo puedo, yo puedo solo. ¿Ya? Y Dios, en su amor tan grande, ¿qué hizo? No quiso que este mundo se perdiera, que lo había hecho con tanto amor. Pero nos puso, lógicamente, una condición. Que lo ganáramos. Que ganáramos ese cielo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ahí está el cielo, gánenselo. No, vino él. Ya él bajó. Y dijo, yo vengo a salvarlos, a liberarlos. A mostrarles el camino para que lleguen a la tierra prometida, donde mi padre lo está esperando. Tienes tu pie a salir.